Soy de Pomande, Andalgalá, soy de un mismo lugar Soy de la tierra de Fray Mamerto, adivine dónde está Soy de la tierra de Fray Mamerto, adivine dónde está Soy de la Guardia, soy de Recreo, de San Antonio, de La Paz Soy de la Virgen, bien morenita, adivine dónde está Soy de Quirozo, y Cañero, y de Aljilán Soy de la Cuesta, del Portesuelo, adivine dónde está Soy de la Cuesta, del Portesuelo, adivine dónde está Adivine, adivine, hay que adivinar No soy de aquí, no soy de allá, soy de un mismo lugar Adivine, hay que adivinar No soy de aquí, soy de un mismo lugar Santa Mariano, también Belicho, Dino, Gasteño y Defiambalá Soy chumbichano, soy mercedino, adivine dónde está Soy chumbichano, soy mercedino, adivine dónde está Soy de la cuna de Antofagasta, soy de las ruinas del Pucará Soy de la tierra de Don Felipe, adivine dónde está Soy de la tierra de Don Felipe, adivine dónde está Adivine, adivine, hay que adivinar No soy de aquí, no soy de allá, soy de un mismo lugar Adivine, hay que adivinar No soy de aquí, soy de un mismo lugar Vengo del valle, de la montaña La mansedumbre, la fe, el amor Yo soy del valle de San Fernando, catamarqueño soy Yo soy del valle de San Fernando, catamarqueño soy Catamarqueño soy Catamarqueño soy Nelson y Nelson de Magazine Cultura TV A no dudarlo, rendirán tributo a la madre Y en este tiempo de tanta tirantez y desunión Esa palabra, madre, es un bálsamo que nos devuelve la sonrisa Que nos recuerda que existe la palabra amor Y yo que olvido a veces estas riquezas mías Del beso que en la frente me anuncia el nuevo día De las manos que vuelan mariposas traviesas Para posarse luego peinando mi cabeza De los pasos que tristes en la puerta se quedan Ansiosos de seguirme cuando voy a la escuela Recién comprende, madre, mi torpe adolescencia Que no hay mayor riqueza Que sentir tu presencia Madre, la palabra que no deja sin sabores La palabra que no suena sino a música y dolores Madre, ella es nube que da sombra Ella es chispa que da lumbre Ella es música que halaga Ella es todo, ella es cumbre Ella es alas, ella es canto Agua fresca en la sed de los quebrantos Triunfo eterno de otra vida Que ella misma fecundó Y maestra a todas horas Educó con su ciencia Resignada de cariño Cada beso fue un consejo Para el hombre cuando niño Homenaje a la madre Gracias a Magazine Cultura TV La que tiene siempre la sonrisa La caricia aún siendo ya un hombre Y en el atrio de su alma siempre tiene La mayor emoción para sus hijos Así es mi madre provinciana La de ternura en la mirada La que leyendo aquella carta El corazón se le agiganta La que le pide a Dios rezando Que ponga luz en mi camino La que me espera en Catamarca Esa es mamá La que me espera en Catamarca Porque a mi pecho le diste vida, Dios te bendiga por existir, por levantarme de mis caídas, hoy estoy vivo gracias a ti. Por ser tan buena, siempre conmigo, por la ternura que tú me das, por ser mi madre que tanto amo, a donde vaya me encontrarás. Bien lo recuerdo, siendo muy niño, con mucho amor debí luchar, porque en la masa jamás faltará para tus hijos ni un solo par. Mi gran orgullo es ser tu hijo, tú me enseñaste a caminar, me das la fuerza que necesito, aunque por dentro muy triste estás. Por ser todo lo que has sido, por hacer todo lo que has hecho, por darnos todo lo que ni tú tenías, por eso y mil razones más, te agradezco siempre, mamá. Bien lo recuerdo, siendo muy niño, con mucho esfuerzo debí luchar, porque en la masa jamás faltará para tus hijos ni un solo par. Mi gran orgullo es ser tu hijo, tú me enseñaste a caminar, me das la fuerza que necesito, aunque por dentro muy triste estás. Por eso ahora, madre querido, un tierno beso te quiero dar, para que sepas que te agradezco, por ser mi amiga y mi mamá. También te agradezco. Te nombra Valentina, el telar con lana y seba, y de penas, envuelto a los recuerdos, de amores y de penas. El capullo te encuentra, con las manos en la sequía, tiñendo aquellas hebras, pa' abordar la pobreza. Tiñendo aquellas hebras, pa' abordar la pobreza. Trama urdimbre, trama, va tejiendo el horizonte. Trama urdimbre, trama, el desvelo se hace monte. Y la luna de tus manos, y la lumbre con el ocaso. Trama urdimbre, trama, la pobreza. Te nombra, ovillas la ternura, y el uso zarandea, pa' deslucir la hondura. Descose Valentina, los hilos de la pena. Trama urdimbre, trama, la seda de tu vientre, te jepullo a las estrellas. Trama urdimbre, trama, va tejiendo el horizonte. Trama urdimbre, trama, el desvelo se hace monte. y la luna de tus manos, y la lumbre con el ocaso. Me salía pa'l cerro a buscar la cabra con Londres colgada al cuello, me está silbado Y me veo ahora tan lejos y tan solo como me he quedado Me entra una tristeza y me da pereza de seguir pensando Entre sierra, monta y cielo va creciendo el corazón Tierra, madre, tiempos buenos, te deseo con mi voz El arroyo va llevando poco a poco mi canción Carpinteros cajoneando y un sol sale el cantor Caminito sube y sube y hasta donde llegará Decirle a mi niña amada que el baile va a comenzar Ya la luna está alumbrando, la fiesta ya comenzó Despacito voy silbando, gran serrán y buen cantor La luna está alumbrando, gran serrán y buen cantor Por si le gusta saber, la cantan allá en las chacras, los pozos y San Javier Vienen Villa de las Rosas y hay costumbres que regar Una vueltita a la plaza y derechito a vernear Viejo estirpe de estos pagos de antes del camino real Mis yuyitos sanadores, fiestas criollas de ahí no más Ya la luna está alumbrando, la fiesta ya comenzó Despacito voy silbando, gran serrán y buen cantor Tú me dices que soy pobre porque vivo en un ranchito De cuatro horcones y piedra te echo el palito No te gusta mi cocina hecha con amor y barrito Las ollas también negritas, tisnada de mis sabores De porongos son los platos de caña los tenedores Y por si el rancho te esboco mi negro, vamos pa'l fondo Mi patrio es todito el monte, mis hermanos los árboles Y si piso las espinas me olvido de otros olores Ay que rico yo me siento durmiendo en mi catrepiento A ver como baila en este gatito Mi amigo Marquito Servilla Tú me dices que soy pobre porque no tengo un autito Y para qué yo lo quiero si trajilo en mi burrito No hacemos daño a la tierra y somos tremendos amigos Hay un tau detrás del monte pa' leñar troncos pa'l horno El burro le da al pastito yo recolecto yuyitos Y pa' después de la horneada lo merecido Un mate bien calentito con yuyitos ganadores Contemplando al horizonte saluda un sol que se esconde Ay que rico yo me siento con todo lo que les cuento Y si está crecido el río no importa vidita yo lo oí de cruzar Soy vaquiano y no le temo la chaya ya llega y hemos de topar Le hemos de topar, le hemos de topar, le hemos de topar Que viva la chaya, que viva el puyay Llevo chita en la sal porca, vino y aguardiente para festejar Porque en la chaya vidita no dura poquito, se viene y se va Porque en la chaya vidita no dura poquito, se viene y se va Se viene y se va al año cabal Que viva la chaya del pago y pomán Que viva la chaya del pago y pomán Que viva la chaya del pago y pomán Con la chaya del pago y pomán Que viva la chaya del pago Música 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 Ernesto, recorda tu pago La Beliche entonces Música 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 Una vez allá en Belén Mientras yo tomaba chicha Me enamoré Locamente De una preciosa Belicha Música Música Enseguidita La hablé Y ella me hace Tormundosa Entonces mi cariño Se fue Tras de esa donosa Música Música Que lindo Que lindo Que linda es tu serranía Quiero volver a mi pago A cantar de noche y día Quiero volver a mi pago A cantar de noche y día La segunda La segunda Palota Armando Música Aunque muy lejos esté El rancho donde ella vive El rancho donde ella vive De las sueños de la estrella Que lindo que son de él Qué linda es tu serranía